Nos encontramos ya en las semifinales de Cachibol, aquí en la Comunidad de Santa Lucía, Ocotlán, Oaxaca, en este torneo organizado por la Supervisión Escolar de Educación Física número 37 de Ocotlán de Morelos. Hoy inician las semifinales de este torneo de Cachibol. Aquí vamos a presenciar el primer encuentro entre la Comunidad de San Martín y Los Cansecos, Escuela Primaria Vicente Guerrero, con la Comunidad de San José, El Progreso, Escuela Nicolás Bravo. La Comunidad de San Martín y Los Cansecos, la Comunidad de San Martín y Los Cansecos, Unako de San Martín y Los Cansecos, la Comunidad de San Martín y Los Cansecos, la Comunidad de San Martín y Los Cansecos, la Comunidad de San Martín y los Cansecos, el Partido del FConullo, ¡Ojo! ¡Venga, venga! ¡No pasa nada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Porque no está! ¡Ahí no está por el café! ¡No hay ejercicios! ¡Ay, no haces! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡No hay ejercicios! ¡Aquí no está! ¡Se ven a darme! ¡Voy! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Márquez! ¡Están siendo! ¡Márquez! 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 ¡Armito! ¡Márquez! ¡Márquez! ¡Felicidades! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede, niño! ¡Sí se puede! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va el maestro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Igual! ¡Gracias! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Gracias! 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 ¡Está al punto de los Smiley! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! ¡Las! ¡Mira! ¡Traja! ¡Mira! ¡ tapi ela! ¡Suscríbete al canal! 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 Junto para Luz y Ciencia Junto para Luz 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 Buena jugada de San Pedro Taviche Consigue un punto para su equipo Escuela Cuauhtémoc Otro punto para su escuela Para la escuela Cuauhtémoc Punto para la escuela Cuauhtémoc De San Pedro Taviche Punto para la escuela Luz y Ciencia 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 del número 6 Que está en el saque Tiempo fuera Punto para la escuela Luz y Ciencia Y un tiempo fuera por parte de los entrenadores Listo Punto para San Pedro de Otaviché. Punto para Luz y Ciencia. Punto para San Pedro de Otaviché. Punto para Luz y Ciencia. Punto para San Pedro de Otaviché. 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 Buena pinta del equipo Cuauhtémoc. Doble toque. Punto para luz y ciencia. Punto para la escuela. 19 va ganando la P, escuela luz y ciencia. Un saludo. Punto para la P. Punto para la P. Punto para la P. ¡Acábalos, acábalos! Marcador 22, 16, rojo. Vamos arriba, vamos arriba. Punto para San Pedro Otavichu. A los chiquitos. 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 El marcador es 23, rojos. A los chiquitos. 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 A un punto. ¡Vamos, cales, vamos! Ganas del primer set. Luz y ciencia de la P.E. Hutlán. Inicia el segundo set. Punto para Cuauhtémoc. Doble toque. Punto para Cuauhtémoc. Punto para Cuauhtémoc. Punto para la P.E. Hutlán. Punto para la P.E. Hutlán. Punto para C.E. 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 Hutlán. Cuatro. C... Cripo. Doce. punto para con FEMO El marcador es 7-1, 7-1 azules. ¡Ahí está! 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 Punto para rojos. Punto para rojos. Punto para rojos. Punto para rojos. Punto para San Pedro. Punto para San Pedro. Punto para rojos. 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 ¡Vamos, Eddy! 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 ¡Fuera! 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 Gano este set azules así es de que... Vienen al tercer set. Inicia el tercer set entre Escuela Luz y Ciencia de la Pejutla con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejutla con Escuela Luz y Ciencia de la Pejutla con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejutla con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejutla con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejada con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejada con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejada con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejada con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejada con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejada con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. Escuela Luz y Ciencia de la Pejada con Escuela Cuauhtémoc de San Pedro Taviche. 2 millones Punto para sules punto para azules punto para rojos 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 rojos punto para rojos punto para rojos punto para rojos punto para rojos 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 rojos